Las alas, quedaba corto, la pelota para Rotondi, enganchado va Rotondi, le va a pegar Rotondi, se duerme, se durmió Rotondi, el rebote le queda para Sacasa, a ver aquí para Rotondi, ¡Gol! Vargas vuelven a perder y miren lo que termina, la acción, gran definición de Rotondi, que le pega fuerte y arriba para vencer a Bubba, un nuevo aviso del Honduras Progreso Prestes y llegó el mensaje doctor, el mensaje fue efectivo, se había equivocado, era la segunda equivocación de Vargas en la salida y esta termina con el gol de Rotondi, Gensel Montes, están todos, va Mario, la combinación, el cabezazo de Salas, tiros, Miquel García, y atención el árbitro sanciona, tiro penal en favor de la máquina. Llega la posibilidad para Real España para poner el marcador en empate, inteligente acción la de García porque puntea la pelota y ya lo vamos a ver en la repetición. La opinión es que existe el contadista, es Quirós, sí, es Quirós, ahí está, hay un pisotón, es más doctor, se queda ahí para la foto, mire, se queda un rato con el pisotón, no hay ninguna duda, es penal, muy bien sancionado. Bueno, ahora la posibilidad para Real España para poner el empate lo tiene Roca, quien toma la responsabilidad y darle otra cara al partido. Sí, yo creo que sería para Real España, por eso decía yo que tenía mucho tiempo cambiar, porque yo creo que tiene que cambiar el... Atención, Roca para el empate, se impulsa Roca, gol, gol, gol... Miramos antes la repetición del pisotón de José Daniel Quirós sobre García, falta penal, fácil de cobrar, sí, es una falta inocente. Y después Roca de pierna zurda, una muy buena definición, abajo, lejos del arquero José Mendoza, una potencia... Gracias.